Hola queridos amigos, hoy hablaremos de algo tan importante como el camino hacia la seguridad financiera. La seguridad financiera es, por un lado, un objetivo determinado, o más bien el estado que una persona busca alcanzar. Por otro lado, para lograr cualquier objetivo es necesario actuar. En nuestro caso, podemos describir simplemente las acciones que una persona debe tomar para lograr la seguridad financiera. Estas acciones son muy simples. Preserve y acumule su riqueza, sin importar cuán grande o pequeña le parezca. Vea usted, lo principal es preservar, lo secundario, acumular, no a la inversa. Tomamos por ejemplo la definición de la palabra inversión de un diccionario convencional. Las inversiones son activos monetarios u otra propiedad que se invierte en objetivos de actividad empresarial para obtener ganancias. Usted ve que la inversión es más una herramienta para acumular riqueza, y la seguridad financiera es más una herramienta para preservar la riqueza. Esta es la principal diferencia entre el área de seguridad financiera y la inversión. Son solo cosas diferentes. Como cualquier instrumento, la seguridad financiera requiere un hábil tratamiento. Por ejemplo, veamos la situación con la criptomoneda Bitcoin. Durante el año pasado, todos fuimos testigos de un fuerte aumento de precios. Esto fue realmente impresionante. Pero por otro lado, respondamos honestamente a una pregunta. ¿Podremos ahorrar el dinero invertido en Bitcoin en un periodo de 5 o 10 años? Si no estamos 100% seguro de esto, entonces estas acciones no conducen a la seguridad financiera. El camino hacia la seguridad financiera es siempre la secuencia exacta. En primer lugar, preservar su riqueza y acumularla. Si no puede preservar una cosa, entonces no puede acumular nada. La práctica de la seguridad financiera no se trata de ganar o no ganar dinero. Tampoco se trata de gastar dinero o no gastar dinero. La práctica de la seguridad financiera radica en una forma específica y razonable de hacer las cosas. No puede alcanzar la seguridad financiera si considera seguir la secuencia diferente. La secuencia correcta de acciones que invariablemente le conducirán al éxito es preservar y acumular. La seguridad financiera se vuelve bastante complicada si comenzamos a hacer algo mal. La pobreza es una gran dificultad. La pobreza no puede traer ningún placer. Todo alrededor se vuelve muy problemático. Es solo una lucha por la existencia. Entonces, damas y caballeros, ¿de qué manera actuará para alcanzar el estado de la seguridad financiera? Hay tres factores clave para cualquier actividad. Conocimiento de qué hacer. Conocimiento de cómo hacer. Saber cómo comportarse en diferentes situaciones. Espero que ya haya obtenido la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué debe hacerse para lograr la seguridad financiera? Conserve y acumule su riqueza, grande y pequeña. La respuesta a la segunda pregunta, ¿cómo lograr el estado de la seguridad financiera? Este es el tema de mi próximo discurso. En este momento, todo lo que puedo decir es que tenemos dos tipos diferentes de herramientas en nuestra compañía. Y la respuesta a la tercera pregunta, ¿cómo comportarse en diferentes situaciones? Este es también el tema de mi discurso separado. Aquellos de ustedes que asistieron a la conferencia en Munich en noviembre del 2017 ya escucharon de mí sobre el código de arístico. Este es un conjunto completo de reglas de conducta que llevan a una persona al éxito. Estos tres factores combinados le brindan todas las habilidades necesarias con las que puede alcanzar el estado de seguridad financiera. Por supuesto, siempre que realmente lo desee, comience a construir su propia seguridad financiera ahora mismo.